Buenas, bienvenidos a este segundo vídeo referente a este dispensador de semillas, de hierbas así tipo anís verde, de arroz, de legumbres... Bueno, hice un vídeo mostrándolo y en principio decía que era muy complicado o casi imposible de desmontar. Bueno, pues no, sí que se puede desmontar. Hay que tener bastante paciencia, pero se puede hacer. Entonces voy a mostrarlo más o menos. Realmente ahora está de medio a montar, es decir, lo he desmontado y lo he vuelto a acoplar sin ajustar bien los tornillos, así que vamos a hacerlo lo más rápido posible. Por eso mismo, porque los tornillos ya están, la mayoría, sin poner fuertes. Primero que tenemos que hacer, obviamente, quitar la tapa. Esta de aquí arriba, este tornillo de aquí, en este momento no es el más importante de quitar, sino los que están por debajo. ¿Y dónde están los de aquí? Pues están quitando estas gomas que tenemos aquí. Quitando las gomas nos encontramos con cuatro tornillos de estrella, al fondo, que liberan parte de la estructura inferior. Y a partir de ahí, pues, ya se va viendo cómo efectivamente se puede ir desmontando todo. Voy a ir grabando de la mejor manera que pueda. Pero básicamente tenemos que partir de ahí. Quitando esto, o sea, habiendo desatornillado estos cuatro de aquí, ya se libera esto. Y nos encontramos con esto. Esta es la que más problemas nos puede dar, porque esa zona de ahí está puesta, digamos, a presión con esos salientes, que obviamente tenemos que liberar haciendo palanca en dirección contraria, un poquito así. Con varios destornilladores, con las dos manos, obviamente, al final conseguimos soltar este tramo. Este. Ahora. Ahora ya nos sale esto. Esto sale después de haber soltado esto. Y lo último que nos encontramos, esto está mojado aún, que lo acabo de limpiar, con esta rueda, que es la que hace que gire despacio todo, que gire así suave. Y esta, que es la que tiene los muelles. No sé si se pueden ver aquí. Para abrir cada uno de los seis compartimentos que tiene. Esto tiene seis tornillos. Uno, dos, tres. El resto. Entonces también los desatornillamos. Y una vez desatornillado, se libera esto, que estaba cogido aquí. Quitamos esto. Esto, perdón, es lo que realmente está cogido a este tornillo de aquí. Con este me vale. Vamos, quitamos este tornillo grandote. Y ahora ya se libera la parte de abajo. Esto siempre es mejor hacerlo boca abajo. Con todo boca abajo. Ya podemos quitar esto. Y finalmente ya lo tenemos completamente desmontado. Ahora encima podemos quitar también todos los separadores que hay para cada uno de los compartimentos. Y también el eje central. Y así, pues obviamente, podemos limpiarlo todo bien, como toca. Y luego, pues, con calma, volverlo a montar. Entonces, nada, no sé cuánto me va a llevar montarlo, porque lo más complicado casi es montarlo que desmontarlo. Pero bueno, lo que era el desmontaje ya lo habéis visto. Así que ahora voy a grabar también el montaje. Pero bueno, ya, ya me despido, porque no sé cuánto va a tardar esto en montarlo. Y nada, espero que si lo habéis comprado lo saquéis por provecho. A mí me gusta bastante el aparato este. Y poco más. Lo hañado ya. Y poco más. ¡Gracias! ¡Gracias!